El turismo comunitario como modelo propone el protagonismo de las comunidades anfitrionas en el desarrollo de la actividad y la autogestión de sus beneficios. Este estuvo inicialmente ligado a áreas rurales, pero en la actualidad existen emprendimientos con estas mismas características en las zonas periféricas de la ciudad. El objetivo de este trabajo es indagar la incidencia que el TCU tiene en el territorio examinando la construcción de nuevas narrativas imaginarios. Para ello, los objetivos específicos son caracterizar al territorio y las experiencias estudiadas, describir el accionar de los actores involucrados, identificar los conflictos y negociaciones de estos procesos y analizar los impactos en torno a la desestigmatización del barrio. El enfoque metodológico es de carácter cualitativo, reviste un enfoque etnográfico a través de observaciones y entrevistas semiestructuradas. Los casos analizados son Ajayu, una cooperativa impulsada por vecinos y vecinas en el barrio Mujica y el municipio comunitario Isla Maciel que en 2014 realiza recorridos por el barrio. La hipótesis a contrastar es que a pesar de las problemáticas, este tipo de turismo permite promover la desestigmatización de los territorios. En cuanto a las reflexiones preliminares, estos emprendimientos, si bien son incipientes, buscan construir una narrativa propia de su territorio. ¡Suscríbete al canal!